Hola, quiero invitarlos mañana 12 de marzo en el Centro Metropolitano de Convenciones al lanzamiento oficial de lo que son las Zonas Económicas Sociales y Especiales para Armenia. Contaremos también con la asistencia del doctor José Manuel Restrepo, nuestro ministro de Comercio, Industria y Torino. Los espero. Chao, un abrazo.